Te propongo algo, Idia. Si sales con esta rola de cascada, te hacemos un video con ella. A algo, truco aquí. A las dos. Está bien, está bien, está bien. De acuerdo, de acuerdo. Secha, si a ose ni na'ります. Te, ¿dóo kangaetemo okaşii daro? Pero, ¿qué ha hecho? Y haré una creación para ti. ¿Dividirá? ¡Es un vestido precioso! ¿Por qué hiciste eso?